Harry sube a la cocina y le ofrece un vaso de agua a su hermano William para que se calme un poco Agua con azúcar Agua con azúcar, tómate una agüita con azúcar para que te calme un poco Bueno, finalmente no toma el agua William Y ahí empiezan a discutir más y William se sale completamente de sí, le quita la cadena Golpea a su hermano y lo hace caer al suelo Harry en ese momento cae al suelo y cae encima del platito de alimento para los perros Hay unos cortes ahí entre medio, se corta ahí el cuerpo Entonces es bien hasta sangriento lo que pasa acá Por lo tanto es muy muy importante que esta relación ya está completamente terminada Lo había adelantado como dices tú Harry en el documental Meghan y Harry Que fue lo más visto en Netflix en el mundial La serie dice que fue un encuentro aterrador el que tuvo con su hermano Y ahí nos calza ahora todo, ahora nos calza efectivamente como fue esto